Hola gente, en este nuevo vídeo vamos a comentar otra noticia que sé que os gusta mucho y esta vez es una noticia sobre los campeones que más victorias han tenido eso no quiere decir winrate, quiere decir de victorias, de ganado X partidas y ya veremos las que he perdido en la historia del competitivo de League of Legends no solemos hablar de competitivo, es un tema complejo ya sabéis que actúa mucho en cuanto al balance de los campeones porque al final Rayo tiene que balancear competitivo y tiene que balancear lo que sería solo Q, que jugamos todos y aparte es un mundo peculiar partidas mucho más de escalado y pasivas no suele haber mucha acción menos cuando peleamos por objetivos como tal reinan estas micro presiones en línea para justo sacar algún momento clave todo muy estratégico es un mundo curioso, el del competitivo de League of Legends y lo que veis aquí, como os digo, 5 campeones, los 5 que más ganan recuerda si os gusta mucho que le podéis dar un pedazo de like y por supuesto que tenéis abajo en la descripción el enlace al artículo para que vosotros mismos lo podáis chequear bueno, primero como veis es Gragas, vale Gragas ha ganado 1.899 games y ha perdido 1.776 50 y pico por ciento de win rate bueno, aquí lo tenéis, 52% de win rate lo guay de Gragas, chicos, es que es un campeón que en early está bastante bien para poder sacar ventaja es un campeón que en teamfights con la R y todo para cazar campeones es muy útil siempre se puede llegar a jugar no es un campeón que, obviamente depende del momento, es más potente o menos pero siempre se puede llegar a jugar hace buen combo con muchos campeones tiene esta ultimate para cazar pero también para hacer un disengage es un campeón muy competente cuando hablamos de competitivo otra cosa es solo Q que esto va aparte, vale porque hay muchos campeones como Ryze, como Azir que en competitivo son muy buenos y muy temidos en solo Q a ver si lo juegas, ¿no? y Gragas es como que destaca muchos aspectos que realmente hacen que triunfe como un campeón muy a tener en cuenta en competitivo otro es Braum este no me lo esperaba, gente el punto de Braum es que además es un campeón como muy situacional es decir, que depende del soporte que tú tengas y del equipo te sale más worth piquearlo, ¿no? sí que es verdad que tiene una E muy buena contra ciertos matchups es alguien que siempre va a ser útil en peleas de equipo o más con la definitiva que tiene pero como os digo, lo más importante para mí a la hora de voy a pillar un Braum o no lo voy a pillar es quien tengo al lado y si puedo aplicar pasiva Lucian es ideal porque tiene el doble tiro cualquier champion que tenga mucho attack speed funciona bastante o que tenga algún reset de auto también ayuda este tipo de cosas son un poco las que buscamos con con Braum a la hora de seleccionarlo como veis, 1821 partidos ganados y ha perdido más 49% de win rate como os decía, al final ese es el número sin hacer referencia al win rate el que nos indica en este artículo pero bueno, al final nos encontramos con esta situación de que es útil contra ciertos matchups que hace que Brie especialmente una ultimate muy buena en teamfight tanto para hacer el engage en plan T cazado como hostia que se mantiene encima meto ultimate y nos tiramos para atrás y a partirse poder luego reposicionar con la W es un campeón que también le podemos sacar partido en este sentido no considero que sea el mejor soporte en competitivo ni de coña Thresh se juega mucho que de hecho lo que tenéis aquí abajo me parece uno de los soportes más completos del juego un buen bardo siempre gusta verlo en competitivo y en general cualquier champion que pueda generar plays pues es bastante bueno entonces, ¿qué pasa con Thresh? chicos, Thresh es un campeón que tiene algunas cosas malas la primera es que es un campeón difícil pero bueno, estamos hablando de los mejores jugadores del mundo si no saben jugar Thresh pues bueno que lo van a saber jugar ¿vale? y lo siguiente es que es un champion que al principio tienes que tener un poco de cuidado porque todo el mundo piensa hostia que Thresh es tanque ojito Thresh no es que sea tanque Thresh luego se hace tanque o sea, se hace más tanque porque al pillar almas que es la pasiva tú vas escalando continuamente y haces más daño que esto ya ves tú y lo importante es que pillas más resistencias esto es lo que hace que Thresh luego se vuelva mucho más tanque pero al principio te pueden burstear y tal la runa del bomb plating te puede salvar la vida más de una vez y tenéis que ser un poco precavidos con esto pero bueno es un champion muy útil para hacer cazadas con la Q al mismo tiempo si estás relativamente cerca puedes atraer a alguien con la E o si hace un engage a tu carry lo puedes proteger pegándolo una ahí fuera y luego enganchándolo con la Q tienes una definitiva que estratégicamente hablando es muy potente también sobre todo cuando peleamos en espacios más cerrados y lo buena que es la linterna gente para hacer salvadas para apoyar un gankeo de jungler simplemente que alguien que está muy lejos justo se ponga al lado de los campeones y es un champion que realmente te da pie a poder generar muchas jugadas de ese estilo y que claramente debemos valorar en competitivo el siguiente es un soporte más todavía a mí me ha sorprendido mucho esto que al final eran casi todos soportes este champion se ve un montón vale o sea es uno de los soportes más claves yo creo en competitivo que es Alistar y aunque ya os digo que muchas veces pues se juegan otros soportes se han visto de todo vale en competitivo pero Alistar es uno de los más recurrentes uno de los puntos claves a la hora de elegir jugar Alistar es esta posibilidad de divear por la cara vale porque al fin y al cabo con Alistar incluso a level 6 donde un campeón no debería aguantar ni de coña gracias a la definitiva que tiene que te mitiga el porcentaje de daño vale y en caso de la torre es daño físico te lo mitiga sin problema pues Alistar entra mete R y es que se puede aguantar muchos torretazos es un champion que con un combo te da una kill prácticamente si deseas correctamente a alguien un campeón a parte bastante seguro porque si alguien se tira encima de tu AD carry Q y la W para la torre da sustain con la pasiva o sea es un campeón muy bueno partes malas tiene cooldowns altos el combo si alguien que no sabe jugar muy bien Alistar lo juega puede fallarlo esta gente rara vez te lo va a fallar alguna vez se ha visto pero rara vez te lo va a fallar y sobre todo yo a la hora de piquear Alistar me gusta mucho sacar esta ventaja de los free dives que tiene y de poder meterte en una teamfight petar R y a ver quien te mata muy buen champion sinceramente y nos queda una de carry nos queda Ezreal que es el último aparte de Ezreal os comentaré unos bonus vale como un extra de otros campeones que también deberíamos tener en cuenta Ezreal tiene una cosa muy buena primero que escala bien vale en el momento que tiene esos power spikes tan claros de objetos es un campeón que tiene muy buen potencial y tiene un posicionamiento de dioses y de por si las teamfights en competitivo son mucho más estructuradas la gente sabe posicionarse mejor te defienden correctamente para que la de carry pueda hacer mucho daño y Ezreal tiene este posicionamiento y encima tiene la posibilidad de con la E si las cosas se ponen feas volver a posicionarse si es que te cazan porque con el rango que tiene con la Q y todo es absurdo mucho daño builds muy opes actualmente pero bueno ya os digo que esto es un poco como histórico porque durante muchas sesiones se ha jugado puedes llevarte alguna otra aquí con la R puedes llegar a burstear fácilmente a campeones rivales es muy competente vale si que no te va a meter críticos de mil y pico como hacen otros campeones en late game pero es que el posicionamiento que tienes tan bueno que si lo haces bien no te van a tocar y tú puedes hacer un daño masivo y lo dicho es un campeón muy recurrente en divisiones elevadas del juego y en competitivo también ya os digo que pese a que mucha gente no lo sabe jugar cosa que me sorprende es muy muy buena elección un poco de puntería también ayuda vale y bueno que otros campeones tenéis como veis vale ya teníamos a Lee Sin estos serían los del sexto, séptimo y octavo lugar tampoco está por orden pero bueno Lee Sin con 1399 victorias un champion ya no solo un competitivo en general en el League of Legends muy jugado y muy competente también tenemos a Tamkench con 1333 partidas jugadas se ha jugado mucho con Senna en plan como con Fasting falso carry se puede jugar en múltiples posiciones se puede jugar en top se puede jugar en support que es el más típico y en la jungla un campeón muy bueno para defender a la de carry o a quien haya que defender en situación de riesgo y la verdad es que con una ultimate para poder tener presencia en el mapa es muy bueno también en términos de competitivo y finalmente Lucian que con Brown por ejemplo que hemos comentado antes pues ojo ni tan mal y Lucian Double Left creo que era que lo jugaba muchísimo y bueno al fin y al cabo Lucian en buenas manos no solo es precioso de ver sino que tiene un potencial enorme y bueno chicos eso es todo no os voy a dar más ya la turra creo que ya se haciado vuestra curiosidad que al fin y al cabo es la parte clave de estos vídeos y os dejaré como os he dicho la descripción en la descripción del vídeo el link a este enlace bueno a este artículo de competitivo para que vosotros lo podáis chequear y es un artículo de Sportmaníacos se dedica entre múltiples cosas a hacer cosillas de este estilo de LOL y otros juegos y nada chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo si os ha gustado mucho le podéis dar un like suscribiros y tal y nos vemos en los siguientes vídeos y el contenido que traemos diariamente a los diferentes canales y por supuesto plataforma y directos hasta luego que vaya genial chicos lo que os quede día y suerte jugando estos personajes que ya os digo que por lo menos para mí es real me parece muy muy bueno que por lo menos vamos a hacer Gracias.